imagínate nada más que se cumpliera lo que profetiza la lectura del profeta Isaías en este primer lunes de adviento que todas las naciones vivieran en tal paz que todos confluyeran en la fe en el Dios verdadero y que en lugar de usar la guerra las armas para matarse entre ellos puedan decir que ahora las armas con ellas las espadas hicieron arados para sembrar con las lanzas forjaron podaderas para arreglar el jardín te imaginas que eso sucediera en nuestros tiempos que uso se le darían a las metralletas a las pistolas a los misiles a los tanques esto parece una utopía el sueño de un idealista ingenuo pero no lo es es una profecía de la Biblia y como tal habrá de cumplirse pero cuando va a suceder esto que bueno de hecho en Jesús vemos la confirmación de las profecías y ya vemos un comienzo de esto en el pasaje de hoy en el cual un oficial romano y por tanto un pagano es decir alguien que no profesaba la fe de Israel que consideramos la fe en el Dios verdadero la fe correcta este oficial quizá a diferencia de los fariseos él no conocía lo que estaba prescrito en la ley quizá no guardaba con rigor el descanso del sábado no sabía todo lo que estaba prohibido hacer en sábado no guardaba meticulosamente todos los rituales de pureza como todo buen fariseo sin embargo él mostró ante Jesús al interceder por su criado que estaba enfermo dos cosas que tengas la religión que tengas sin ellas no se puede agradar a Dios que son la humildad de corazón y el amor al prójimo y además empieza a cumplirse aquella profecía de las armas porque bueno yo no sé si este oficial la espada que usaría generalmente para el combate la usaba para podar el jardín sin embargo otro tipo de armas como por ejemplo su autoridad que unos la usarían para oprimir y mandar autoritariamente sobre los demás él la usaba para ponerse al servicio de los demás si él había recibido un poder que se podría aprovechar para beneficio personal y para perjuicio de los demás él al contrario lo entendía como una mejor manera de ayudar al prójimo necesitado caray pues esto realmente empieza a ser el cumplimiento de los tiempos mesiánicos y esto ya debe verse reflejado en nosotros a ver tú y yo que se supone que estamos en la verdad en la fe correcta también tenemos la actitud correcta la que se espera de aquel que conoce y está cerca de Dios o sería seríamos tú y yo como aquellos escribas y fariseos con los que Jesús nunca llegaba a nada porque sólo hacían debates y controversias sobre doctrina y costumbres pero nunca se veía en ellos la necesaria caridad y humildad que se esperaría de alguien cercano a de Dios y bueno tú y yo tal vez no tengamos armas pero qué es lo que tenemos que podríamos transformar para el bien y para el servicio de los demás quizá has recibido fuerza física con la cual sometes lastimas humillas a otros y si esa fuerza mejor la usarás para construir para defender para proteger a otros esa lengua esa lengua que puede ser un arma filosa poderosa y venenosa murmurando criticando burlándote ofendiendo si esa lengua la usarás mejor para consolar para edificar para dar buenos consejos si esa inteligencia que tienes quizá tan aguda para engañar para burlarte para inventar pretextos mejor la usarás para encontrar nuevas maneras de llevar el evangelio si ese dinero que has recibido y que despilfarras en lujos innecesarios y en vicio mejor lo usarás para ayudar a crear mejores condiciones para que otros salieran adelante en fin qué es lo que podrías transformar qué usas para destruir mejor lo usarás para edificar en este inicio del tiempo del adviento hagamos que se cumpla esta profecía que tengamos una fe tal que a Jesús mismo se le salga una alabanza por una fe que no solo se presume sino que se vive que tengas un bendecido día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén